De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Saliendo a caminar, no puedo Y empiezo a molestarme Y me empieza a sacarme de la paciencia Y empiezo No puedo salir a caminar Lo sé, lo tengo claro Gracias Señor Porque tengo un lugar donde estoy Gracias Señor porque hoy día te voy a entregar Un ratito más Eso que iba a salir, el tiempo que iba a perder O ganar, no sé, afuera Lo voy a ganar contigo Un ratito más contigo Un ratito más de lectura Un poquito más De estar un ratito solo contigo Has hecho la prueba De no tener un libro, de no tener un rosario De no tener la Biblia, de no tener nada Tú y el Señor solito Señora que estoy Te inquietas, ¿no es cierto? Cada día, dale un ratito Solo mirándose con el Señor Solo viendo Y vas a ver que vas a tener la paz Y no necesitas tanta cosa Para que tu corazón pueda dialogar Para que tu mente pueda dedicarnos al Señor Las otras cosas son preciosas Porque le han dado tiempo al Señor Para escribirla Y el Señor quiere que tú tengas tiempo Para que tú también escribas tus oraciones Tú también escribas tus sentimientos Escriba lo que estás sintiendo Eso es lo que han hecho Todas las personas que tú estás leyendo Y después esos escritos son recopilados Y tú vas a estar en el cielo Y vas a decir, mira como lee en eso el momentito Gracias Señor Porque yo tuve un ratito contigo Y lo pude hacer Sí, atrévete Así como el padre Víctor Manuel Calcula tantos libros que tiene Escritos ¿Es por qué? Porque Mirá, la tela Porque le dio tiempo al Señor Pues porque estaba en oración Y el Señor lo podía inspirar Así que otro Víctor Manuel tú Otro Víctor Manuel yo Podemos hacerlo hermano, hermano querido Y mira lo que nos dice Esta lectura de los cinco minutos Porque esto es lo que estamos conversando Me hago unas preguntas Para saber si estoy dejando actuar Al Espíritu Santo Con mi entusiasmo Frente a los desafíos de mi alegría Y mis ganas de luchar ¿Despierto la esperanza a mi alrededor? ¿O solo fomento la queja amarga, el desánimo, la tristeza? Lo veíamos el otro día Lo vamos a seguir viendo En la noche ¿Me hago esa pregunta? Hoy día ¿Deje actuar al Espíritu Santo? Hagámosla hoy día Ojalá En cualquier momento Pero en la noche Cuando haga mi examen de conciencia ¿Deje actuar al Espíritu Santo hoy día? Y Esta otra pregunta ¿Despierto la esperanza a mi alrededor? Hoy día La gente que estuvo a mi alrededor ¿Le di esperanza De una vida mejor? ¿De que Jesús Está vivo? ¿Que Jesús Va a vencer todo? ¿Le di esa esperanza A los que hablé por teléfono Con los que me fui a comprar Con los que me rodíe? ¿O solo fomento La queja amarga El desánimo La tristeza? ¿O soy esa persona Que sí Ay, que terrible No No, si Ay, que no puede ser Estoy triste ¿Cómo voy a estar alegre En estos momentos? ¿Cómo queda la gente A tu alrededor? ¿Cómo queda la gente Que esperaba Que tú le dieras Un ánimo Sabiendo que está mal Sabiendo que es pésimo Lo que está pasando Pero no Que tú le digas Sí, terrible No, no No, no hay salida Ella espera Que tú le digas Mira, efectivamente Es malo lo que está pasando No puede ser Pero ten ánimo El Señor venció la muerte El Señor está contigo El Señor nos fortalece Ánimo Pregunta para hoy día ¿Estoy dejando actuar El Espíritu Santo? ¿Soy esa persona Que lleva esperanza Alegría Y levanto? ¿O soy esa persona Que critica Quejanza hacia abajo? Puedo ser de las dos Porque somos humanos Pero ojalá en la noche Las veces que lleve Más esperanza Fue más Que las personas Que llegué A destruir Sin querer Yo no quiero destruir Claro que no Yo no quiero dividir Claro que no Pero tus actitudes Y tu manera de hablar Y tu manera de ser Estás dividiendo Estás Llevando a Bajonearse Como decimos Normalmente A las personas Y por eso necesitamos Este alimento Necesitamos esta vida Necesitamos Esta palabra de Dios ¿Por qué? Porque ella es la que me fortalece Es la única No la vidente No el tarot Hoy que el aroma Hoy que aquí No Esta palabra Hermana Hermano querido Y no nos cansemos Y el Espíritu Santo Me alumbra El Espíritu Santo Me ilumina El Espíritu Santo Me dice Todo, todo, todo Lo que tengo que hacer Y por eso Hoy día En Romanos 12 Mira lo que nos dice Como subtítulo Nueva vida en Cristo Y dice lo siguiente No se adapten A los criterios De este mundo Al contrario Transformense Renueven su interior Para que puedan descubrir Cuál es la voluntad De Dios Que es lo bueno Lo que le agrada Lo perfecto Palabra A las preguntas Que nos hacemos Mira como La palabra redondita Preguntémonos Hoy día Con esta palabra Lo que he hecho Hoy día Es bueno Le agradó A Dios Es perfecto La palabra De Dios Me está diciendo Que no me adapte A lo que el mundo Me dice Sino que me adapte A lo que el Señor Me dice Jesús Ayúdame Yo confío En ti Música Oh, mi Señor, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Dicto lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Dicto lo soy. Más una de tus palabras me sanará. 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 Más una de tus palabras me sanará.